Soy colombiana, de Pereira. Va a ser cuatro años que llegué. Y me trajo mi hija, que vive en Ponferrada, en agrupación familiar. En Ponferrada con mi hija viví nueve meses. Y de ahí a la otra, me estaban las dos hijas esperándome. Aquí los españoles me han tratado muy bien y yo quiero que mis hijos vivan bueno, como yo vivo, porque yo vivo bueno. Yo no tengo sino esas dos niñas y tres varones. El uno, ellos son dibujantes de arquitectura, uno. El otro es mecánico, muy buen mecánico. Y el otro es pintor, la ciudad de Pereira, muy grande y muy bonita. Y hay muchos, 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 a dónde uno ir a pasear. Tal baleario del café. Porque allá, todo lo que había, de cafetales, montes y todo eso, para la gente trabajar, los hicieron en puros barrios. En puros barrios quedaron. Entonces toda la gente que trabaja en fincas, ya no tienen a dónde ir a trabajar. Me dedicaba toda la vida a la ayuda de los de la tercera edad. Fui dama voluntaria del hospital de Cuba. Y luego de la policía, le hicimos campaña al alcalde de Dos Quebradas, Bernay Marín. Y entonces, él ganó. Entonces él me dijo que yo servía para policía comunitaria. Y yo le dije, pero dijo, no, yo les mando quienes las entrenen. Y nos mandó y estudié año y medio, que ya fue cuando me vine, que no pude seguir. Pero me fue muy bien, porque yo era la cuidandera de todo el barrio. Para cualquier cosa, de pronto esos chicos que se van por allá a un rincón a ahumar, vicio. Entonces yo los ayudaba para que no hicieran eso, para que no robaran y todas las cosas. Y los ayudaba con comida y con ropa. Amigos de Isolino, que viven allá en Ponferrada. Entonces ellos me dijeron que me viniera a cuidar a Isolino, que estaba muy deprimido. Y yo como estaba tan sola, no más que con mi hija, entonces me vine. A la final, como que nos enamoramos, nos casamos por el juzgado. Y hace ya va a ser tres años. Que había un señor que estaba recién viudo, pero que estaba muy mal, pues, por lo que había quedado viudo. Que yo, ¿por qué no me iba para allí para que lo cuidara? Y yo le dije, pero es que a mí no me dejan trabajar. A mí me trajeron para acá, pero a mí no me dejan trabajar. Y dijo, no, pero estar ahí en la casa, pues, no se dan cuenta que estás trabajando. Entonces le dije yo, pues sí, entonces hablé con mi hija. Ella habló con él, pues estaba en el bar. Cuando entramos, pues él es que dice, él pensó, esta es, y me gusta. Y yo, pues, no iba a decir me gusta, no, porque yo no venía en plan de marido. Sino de cuidarlo. Le dije yo a mi hija, se ve que es buena persona. Y sí, hablamos y hablamos y por ahí derecho nos vinimos en el coche de él. Nos vinimos y mi hija se vino conmigo para ver yo dónde iba a quedar. Y mire dónde quedé, ya van a ser tres años. Uy, él me ayuda mucho en las palabras. Si yo digo una palabra maldicha, él me las corrige. Y lo mismo yo con él, porque a mí no me gustan las malas palabras. A mí no me gusta eso, que me cago en la madre, que la madre que te parió. Y todo eso, eso a mí me suena muy horrible, porque eso allí no se oye. Eso es uno, decir esto allí en Colombia, eso es una ofensa muy grande para una persona. Una ofensa muy grande. Y a mí eso no me gusta. Y eso lo tenía él, ese vicio, pero ya lo ha ido dejando también. Porque cada que de pronto se golpea o dice alguna cosa, ¡Uy, no sé qué digo yo, Isolino! No lo digo, sino eso, Isolino. Y dice, perdón, perdón. Y entonces ahí nos vamos entendiendo. Ya. Él es el que se aviajea. Yo no. Yo cuando vienen los años pasando por encima de mí, me agacho. Eso soy. Pero, pero no, ya veo dónde vamos de tiempo. Y todavía damos guerra. Soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza, si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas. Si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas. Soy un príncipe a mi modo, sin problemas ni temores. Yo pesco hace ya 40 años, no, que he venido aquí ahora poco, ahora pues vi un mes o un mes y medio para acá, que hemos venido así a coger las sardinitas. Pero para pescar, de verdad, allí íbamos a un río muy grande a pescar, de verdad, no se pescaban así, sino la más pequeñita era para ir de un kilo. Y yo las he cogido, y no, y es un deporte muy bueno, me encanta. Mientras uno está allí acostado, se viene al río. Claro que lo que no me gusta es el calor, creo que yo también soy inmigrante, pero no trabajo, sino el trabajo de mi casa. Pero para estas personas que hay acá, que trabajan una semana, los ponen de prueba dos meses, y trabajan una semana o dos, y por cualquier cosita los echan. Eso es un pecado, eso es un crimen que cometen con las personas, porque solo uno que se vino, y solo Dios sabe cómo se vienen estas personas. Venden lo poco que tienen, se vienen arriesgando, se enamoricen por ahí de hambre, de frío, para que no los traten bien. No, no debe de haber racismo en las personas, porque seamos negros, seamos blancos, somos personas. Y yo quisiera, desearía, yo desearía tener con qué mandar, para siquiera una, dos, tres o cuatro familias de allí tuvieran, siquiera una semanita de comida, porque eso es duro.